En los últimos años de la tercera edad, la Tierra Media está al borde de la destrucción. Los pueblos libres están amenazados por Saul, el señor de los anillos, que prepara para la guerra sus grandes atractivos. En estos momentos finales, los líderes de los elfos, los enanos y los hombres, acudieron al concilio de Elrond para decidir su siguiente movimiento. Después de crearse la Compañía y dirigirse al sur para destruir el poder de Sauron, el resto de los líderes se preparan para el ataque del Señor Oscuro sobre las tierras del norte. Las razas de los elfos y los enanos nunca han tenido una relación de confianza, pero ahora tendrán que unirse para luchar contra el enemigo Khoris. La influencia del Señor Oscuro Sauron se extiende por toda la Tierra Media. Los trasgos bajan de las montañas nubladas. Un gran ejército sale de Dol Guldur, su fortaleza en el Bosque Negro. La guerra del norte empieza por Lorien, donde el que bora en Dol Guldur pretende aplastar a los elfos que han vivido tanto tiempo en el cercano bosque encantado. Hace mucho tiempo que esperamos asaltar Lorien. Los elfos llevan demasiado tiempo acechando a nuestras tropas por esta zona. Hoy se acabará. Antes de atacar la ciudad elfa, tenemos que crear un ejército. Antes de nada, que un constructor nos construya una cueva. Cuando se haya cargado un poder, seleccionalo y lánzalo contra el objetivo. ¡Ah, sí! Hemos terminado la cueva de trasgos. Construye hordas de trasgos para atacar Lorien. Tenemos labores que atender. ¡Mascarar los trasgos! ¡Vamos, todos juntos! Los trasgos están listos. Nuestros túneles nos darán recursos. Cuantos más tengamos, más riquezas tendremos. Construyenos un segundo túnel para que podamos conquistar estas tierras. ¡Todos juntos! ¡Mascarar los trasgos! Tenemos labores que atender. Ya sabéis qué hacer. ¡Habéis oído eso! Parece que los arqueros están preparados. ¡Hemos llegado a nuestro límite de mando! ¿Qué ha sido eso? ¡Trabajadores! ¡Eis! ¡Sí! Usemos los túneles para mover nuestras fuerzas con rapidez por Lorien. Antes de nada, debemos mover las fuerzas al túnel y después seleccionar otro túnel para que salgan por él. Parece que los arqueros están preparados. ¡Es una emboscada! Los elfos nos atacan desde los árboles. ¡Hora! Haremos lo que nos digas. ¡Esto la hace! Los trolls de las cavernas son bestias poderosas que pueden destruir estructuras con facilidad. Necesitamos su fuerza para acabar con la ciudad elfa. Construye una fisura. Desde ella podremos destruir trolls de las cavernas. ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¿Qué ha sido eso? ¡Bien hecho! La fisura se ha terminado. Tendremos que mejorar la fisura antes de poder convocar trolls de las cavernas. ¡Ya no podemos comandar más por él! ¡Escuchamos! Creía que haremos lo que nos digas. ¡Moveos! Tenemos labores que atender. ¡Construy! ¡Escuchamos! ¡Moveos! Tenemos que llevar nuestras fuerzas al otro lado del río y acabar con sus queridos árboles y sus casas. ¡Pedidos o moriréis! ¿Quién es ese? Hay que terminar con... ¡Mejora la fisura! La fisura ha sido mejorada. Ya estamos listos para convocar trolls de las cavernas. Seguimos de mí. ¡No lo pueden hacerte! ¡Sus corazones son débiles! ¡Su insolencia será castigada! ¡Más guerreros trascos! ¡Listo! ¿Habéis oído eso? Sí, ahora que han caído sus casas de los árboles, no tendrán donde esconderse. Allí, la fortificación de Lorien, Caras Galadon. ¡No dejéis piedra sobre piedra! ¡Todos juntos! ¡Vamos! Lorien no caerá sin ayuda. Convoca trolls de las cavernas en la fisura. Tiene cautivo a un gigante. Si los liberamos, nos ayudará a destruir a los elfos. ¡Es demasiado tarde! ¡El gigante ha sido liberado! ¡Dentro, ya! Fuera de este lugar, si no queréis que sea vuestra tumba. ¡El enemigo! ¿Habéis oído eso? Hay que construir otro túnel en el lado lejano del río. Con él podremos mover nuestras tropas a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. ¡Lorien no caerá sin ayuda! Convoca trolls de las cavernas en la fisura. Ya sabéis, ya sabéis. ¡Escuchamos! ¡Rápido! ¡Sifencio! ¡Acabad con sus esperanzas! ¡Tenemos al enemigo en vivo! ¡Lago! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Este ejército no puede hacer más! ¡Muy bien! ¡Nos aplastaremos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atencad! ¡Muy bien! 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 Los elfos de Lórien han sido expulsados de su bosque encantador. La marea de oscuridad de Dol Guldu se extenderá ahora por todas las tierras del norte.